Es una tontería, pero son privilegios que no notamos porque siempre lo tenemos. Exactamente. Algo que quiero señalar, explicando esta analogía de los privilegios de las cosas que no nos damos cuenta, es sobre la vida. Es algo que no nos damos color. El tiempo. Olvídate de la vida. El tiempo, cabrón. Las pláticas, ya sabes, las risas de la familia. Dices, güey, ¿por qué no le puso atención a eso? ¿O por qué no le ponemos, güey? Pero siempre le ponemos atención a que no se está llevando el carajo. Sí, claro. Igual a Dios. Como empezamos la plática. ¿Cuándo valoras qué para ti es que pierdas el tiempo? ¿Y qué es para ti el que se te vaya despacio? ¿Cuál es lo que valoras? Valoras lo que no tienes. Lo que tienes no lo valoras. No te das cuenta. Hasta que tienes la carencia, te das cuenta de que, ah, chingados, yo tenía, o yo hacía, o yo sí tengo. Y para lo que para ti es común, para otro no es común. ¡Gracias! ¡Gracias!